Javier Ramírez, líder local del Movimiento Ciudadano en Salamanca, declaró abiertas las candidaturas para aspirar a la alcaldía, las diputaciones locales y la federal para toda la ciudadanía. La única condición es que quien decida participar deberá de inscribirse del 8 al 15 del presente mes para hacer pre-campaña. Las candidaturas, dijo, serán elegidas por la ciudadanía. Del 8 al 15 estaríamos recibiendo prospectos en ese tiempo a hacer la pre-campaña y en el lapso siguiente al tránsito de la pre-campaña estaríamos encontrando quién tuvo mayor aceptación para todos y cada uno de los puestos de elección popular. En Movimiento Ciudadano estamos decididos a dárselo a los ciudadanos. Así mismo se destapó como contendiente la candidatura por la alcaldía, aunque seguro que si hay otro perfil mejor que él y la ciudadanía lo elige, éste se sumará a la propuesta. Absolutamente sí. A un lado para que un ciudadano, todos los méritos que pueda tener un ciudadano, con toda la intención de querer hacer una administración honesta y justa, tiene las puertas abiertas en Movimiento Ciudadano. Dicha convocatoria está abierta para cualquier ciudadano de Pueblo Nuevo, Abasolo, Juventino Rosas y Salamanca, pues es donde los distritos locales 3 y 14, así como el Distrito Federal 8, abarcan. El proceso para elegir a los candidatos por Movimiento Ciudadano serían por encuestas que realizará el mismo partido, así como por votaciones por la ciudadanía, ganaría el que tenga mayor intención de votos. Edith Domínguez, Zona Franca. 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 Edith Domínguez, Zona Franca.